a los pocos como al tercer cuarto día de estar allá entré en un paraíso lo llamo yo tan especial tan maravilloso yo era como un manto blanco el cielo era azul celeste sin una nube era tan lindo el piso era un prado verde bien bonito bien pradeado y yo andaba de frente y caminaba y caminaba pero no pisaba el prado sentía una paz una tranquilidad y un amor en dios único que yo era feliz allá yo no quería regresar de allá la vida después de la muerte la posibilidad de que exista otra realidad de que cuando fallezcamos vayamos a otro plano y que allá estén nuestros hermanos nuestros amigos que ya también estén nuestros hijos fallecidos en este podcast de cruz escribiente vamos a escuchar el testimonio de una oyente de una persona que nos escucha como usted que me contactó que me buscó y que me narró una experiencia asombrosa van a escuchar las terribles cosas que tuvo que pasar y de corazón le digo a ella que la queremos mucho que gracias por decirnos por contarnos por tener la confianza por compartir lo que ustedes van a escuchar porque ella dice que estuvo en un espacio sin tiempo sin suelo a veces que era nada más y nada menos que la puerta al más allá varias puertas al más allá ella nos va a contar cómo es ese lugar cómo es ese lugar que ella vio en una crisis muy fuerte en una crisis muy muy fuerte de salud y las sensaciones y las visiones que tuvo así que prepárese escucha hasta el final hasta el final hasta el final porque esto es cruz escribiente las experiencias de personas que han estado clínicamente muertas durante unos segundos o unos minutos o que se han encontrado en trance de muerte inminente son ya populares todo el mundo ha oído hablar de ellas desde que en 1975 apareció el libro vida después de la vida del doctor Raymond Moody y enseguida el primero de la doctora Kubel-Ross la más destacada investigadora en ese campo ellos abrieron camino a innumerables libros que recogían experiencias similares personas que en esa frontera entre la vida y la muerte habían visto y sentido lo que es o podría ser la antesala del otro mundo vivencias en su mayor parte inefables pero extraordinariamente hermosas para los que las han experimentado no estamos refiriéndonos a pruebas concluyentes insisto en ello sino a testimonios personales así hablaba el maestro Jiménez Deloso de la vida después de la muerte de la posibilidad de que exista la vida después de la muerte él ya no está con nosotros espero tal vez conocerlo algún día me encantan sus programas por eso estoy aquí hablando de misterio y es gracias al misterio que yo puedo estar en este momento en comunicación con ustedes porque a ustedes también les gustan estos temas la posibilidad de que recibamos mensajes de nuestros antepasados de nuestros seres queridos fallecidos en sueños por ejemplo o tal vez la posibilidad de observarlos de verlos tangiblemente mucha gente me escribe me dice tengo una historia la quiero contar este programa es de ustedes y hoy vamos a hablar de eso hoy vamos a escuchar el testimonio de una mujer de una mujer que ha vivido eso aquí en Colombia que se enfrentó de alguna manera a la vida después de la vida y en su testimonio habla de algo que muchas personas dicen enfrentar en una clínica amarrados muchas veces por los médicos por los enfermeros para que no se hagan daño dentro de tratamientos complejos con tubos con líquidos con respiradores que les permiten sobrevivir y en ese momento dicen se encuentran con guías espirituales les llaman los historiadores de la religión psicopompos seres que les ayudan o por lo menos les presentan la otra realidad los antiguos griegos hablaban de Hermes Mercurio que los ayudaban a ir hasta el Hades hasta el río Estigia los griegos pensaban que había un río que se llamaba el Estigia o el Aqueronte y había que pasar a la tierra de los muertos al inframundo y ahí había un barquero llamado Caronte había que entregarle una moneda por eso durante los rituales funerarios había que colocarle dos monedas en los ojos todavía se hacen en algunas zonas del mundo a los fallecidos para que pudieran pagar ese óvulo para que pudieran pagar ese peaje para que pudieran ir al otro lado Mercurio los acompañaba Hermes también le llaman los acompañaba también en otras culturas por ejemplo en la mitología egipcia se habla de Anubis el humanoide con cabeza de chacal que llevaba las almas frente a Osiris quien pesaba el corazón de los muertos frente a una pluma y así decidía cómo iba a ser su vida en el más allá el más allá la otra realidad allí supuestamente alguien nos va a ayudar a cruzar a cruzar en esos portales esas puertas de luz que muchos aseguran ver y bueno no siendo más gracias por estar aquí gracias por estar con nosotros usted de verdad cuéntenos cuéntenos cómo sucedió todo cuéntenos qué fue lo que experimentó y a quién encontró usted en ese portal en ese límite en el que supuestamente se extingue la vida la vida física e inicia la vida espiritual buenos días don Cruz Escribiento cómo le ha ido cómo ha estado estoy preparada aquí en mi cama y en mi mente en mi espíritu le pedí hace poquito a los seres celestiales a los seres de luz y aquí a mi virgencita del carmen que está frente a mí para dar estos testimonios y la tengo frente a mí porque me da seguridad y me acuerdo tal cual todo como fue bendecido día para todos porque nacimos cada día que amanecemos y vemos que estamos vivos es nacer nacer de nuevo hace 18 años en mi en mi tercer embarazo no asistí a controles pues para mí me pareció que era un embarazo normal como los dos anteriores y nunca fui al médico nunca estuve allá pero sí durante los seis meses que ya tenía embarazo me sentía muy mal pero yo yo decía a esos pasajeros eso pasará bueno resulta y pasa que cuando ya fue el momento de tener a la bebé durante el parto la niña al nacer los médicos me le diagnosticaron parálisis cerebral por hipoteca neonatal el por qué porque ella se crió fuera de la matriz y su cerebro no alcanzó a recibir sus vitaminas su comida como para su desarrollo cerebral según los médicos su celebrito era como una esponja de alambre con agujeros con vacíos eso hacía que la niña no fuera a hablar no fuera a caminar con el tiempo no tenía posibilidades como un niño normal durante el parto al momento de nacer y que la niña nació así y que me la recibieron los médicos los médicos se fueron un momento por atender la niña y me dejaron ahí yo estaba acostada en mi camilla yo me sentía débil y la verdad como yo sentía que caía mi sangre a chorros yo poco a poco sentía como que me iba mi alma mi espíritu como que no se iba en el momento que caía y yo escuchaba caer esa sangre duraban un rato por allá cuando llegaron ya los médicos yo le dije a uno de ellos que me recibió la niña le dije yo me siento mal me siento sin fuerzas yo me desgoncé me quedé como me sentí un momento que me fui entonces como entré dormida como que escuchaba se nos está yendo se nos está yendo rápido me dieron la primera reanimación yo estaba como más lejos de mi cuerpo que cerca la segunda reanimación ya estaban eran más angustiados y preocupados ya poco a poco volvía ya la tercera reanimación como con esos choques eléctricos en mi pecho que ahí sí se afan ahora y se preocuparon volví yo sentí que volví pero el perder sangre siento y creo que es perder como el alma y el espíritu se va a uno en eso esa fue la primera paso a la segunda con el transcurrir de los días la niña la subieron al cuarto piso del hospital San Rafael de Pusa y yo en el tercer piso me dejaron ocho días en el hospital al cuidado de los médicos por mi salud por lo tanto medicamentos casi no consumí alimentos de verdad que no me sentía bien ni nada a los pocos como al tercer cuarto día de estar allá entré en un paraíso lo llamo yo tan especial tan maravilloso yo era como un manto blanco el cielo era azul celeste sin una nube era tan lindo el piso el piso era un prado verde bien bonito bien pradeado y yo andaba de frente y caminaba y caminaba pero no pisaba el prado sentía una paz una tranquilidad y un amor en Dios único que yo era feliz allá yo no quería regresar de allá estar allá en eso y soñar allá era para mí algo que aquí en este mundo que aquí en esta tierra no la sentía y que cuando uno dice voy a sentarme a descansar o voy a descansar voy a acostarme no es no es igual es una cosa muy diferente es maravilloso es algo tan celestial tan único en Dios y yo no recibía yo entre sueños yo escuchaba que me decía despiértese no duerma más reacciones vuelva a coma yo no no quiero no me molesten déjenme que yo estoy feliz allá déjenme inquieta yo quiero estar allá no me molesten al igual yo escuchaba que decían no ella hay que colocarle sangre se nos está yendo ella no está respondiendo cuando ya me yo escuchaba por allá entre sueño entre dormida que me ve yo veía también a ratos que si me colocaron el primer pote entonces poco a poco ya fui volviendo 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 en sí como ya reaccionando a que si estaba más en el hospital como ya en el segundo pote de sangre que me colocaron ya poco a poco ya volví y ya no estuve más allá en ese sueño en ese paraíso tan bonito tan maravilloso tan único es una experiencia inolvidable es algo tan angelical para mí y yo le doy gracias a Dios por haber estado allá y haberme permitido conocer eso tan maravilloso son muchas las personas que tristemente se encuentran en momentos de agonía moribundos y muchos dicen que cuando están en ese límite se les presentan criaturas seres entidades psicopompos habíamos dicho los psicopompos seres del sueño seres que están allí en los límites de la vida y la muerte y que le ayudan a las personas le ayudan a las personas a ir allá y los sacan y les dicen usted todavía no se puede morir usted tiene que vivir por ejemplo por ejemplo en las mitologías nórdicas están las valquirias damas terribles que escoltan a los muertos en la batalla hacia los amplios salones del Valhalla allí donde están los espíritus de los guerreros que toman eternamente hidromiel en un banquete eterno y también por ejemplo los judíos los judíos creen que hay varios seres como Gabriel ángeles Abraham mismo Laila que les ayudan a llevar los espíritus a otro plano y en el Islam también se habla de un ángel llamado Azrael que es el ángel de la muerte que les ayuda también a estar en las moradas de Alá en las moradas de Dios y esta historia que nos narra nuestra invitada de hoy tiene que ver con esto con estos espíritus o estas visiones que aparecen allí en los límites en las fronteras y que hablan interactúan con la gente y le dicen a veces todavía no es su tiempo lucha por tu hijo incluso dan información escuchemos a Amado Martínez una investigadora que ha trabajado muchísimo este tema hablando de eso de estos momentos que viven las personas que podemos vivir usted y yo y que de pronto tal vez vivamos si hay otra realidad en un paso hacia otra vida una vida diferente tal vez espiritual y bueno las personas viven esto y otras cosas más escuchemos al antropólogo Amado Martínez antes de seguir con este testimonio increíble hay una serie de factores comunes da igual la cultura a la que vayamos que son uno el encuentro con seres guía dos la sensación de salir fuera del cuerpo en ocasiones relatan que salen fuera de su cuerpo que se ven a sí mismos que vuelan que pueden moverse o ir ver incluso teniendo los ojos vendados durante una operación decir si el zapato rojo estaba en el tejado y luego comprobar si realmente estaba ahí y estar sensación de inefabilidad es decir es difícil de explicar ese tipo de sensación ¿vale? hay experiencias cercanas a la muerte muy positivas en las que el sujeto siente que todo es paz y todo es amor y otras muy negativas pesadillescas casi no sabemos por qué pero seguramente tiene que ver con el mismo motivo por el que muchas personas tras tener una ingesta de ayahuasca tienen una experiencia sumamente plácida y otros tienen una experiencia horrible ¿no? incluso hay personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte que han tenido dos tipos de experiencia a raíz de la sugestión ¿no? de lo que les estaba diciendo el médico cada vez que recorraban recorraban la consciencia ¿no? luego también es muy común que mencionen que se sienten en un lugar muy vibrante en el que todo es más real que la realidad ¿no? que es algo como muy sinestésico como lo que podrían describir personas con sinestesia ¿no? que tienen sinestesia la sinestesia es una propiedad que tienen algunas personas una característica un atributo de sentir y de ver las cosas hay gente que huelen los colores ¿no? pues no eso hay gente que no tiene que tener una experiencia de cercana a la muerte ni tomar ayahuasca para oler los colores y esto es algo que es realmente sorprendente todos estos elementos se repiten no importa así sea usted islámico así sea usted budista así sea ateo en muchos lugares del mundo se tienen estas experiencias sigamos entonces con la narración de nuestra invitada de hoy Mary Orjuela que nos está escuchando seguramente Mary muchas gracias por estar en Cruz Escribente Mary la queremos mucho su historia nos llena también de mucha nostalgia y le enviamos solo amor y si usted vivió esto quiero decirle que que de alguna manera compartirlo con las demás personas nos ayuda a tener solidaridad con usted y empatía y darle mucho cariño a usted y comprender que estas cosas pasan ¿no? pasan en nuestra vida y que tenemos que seguir adelante Mary muchas gracias ¿qué sucede más Mary Orjuela? ¿qué más sucede en esta historia tan sorprendente? tercera experiencia y fue la más sorprendente y aterradora para mí ya me dieron salida del hospital con el transcurso de los días del hospital San Rafael de Fusagasugá me vine yo para el pueblo para aquí para Pasca y la nena la bebé la trasladaron para Girardot la use en Girardot lo cual yo tenía que viajar por tarde cada tercer día a llevarle sus pañales y estar pendiente de ella diagnóstico médico yo no viajaba sola porque yo me sentía todavía muy débil y no me sentía segura de viajar así entonces al viajar acompañada en un viaje de esos que tuve con mi cuñada estuvimos allá en la UCI de Girardot serían las nueve y media de la mañana tipo diez de la mañana estaba allá en la UCI en su incubadora tocando la niña y en ese momento que estaba frente a ella yo me sentí mal mareada como sin fuerza yo sentí algo extraño yo le dije a otro papá que estaba cerquita por favor me le dices a mi cuñada que está afuera que me ayude que yo me siento como mal no me siento bien él me ayudó me ayudó me ayudó a salir afuera me senté afuera y ya en un momento tal estando sentada en un sitio que me llevaron porque yo me puse pálida yo en un momento dado me puse a sudar o sea un sudor tan terrible como si yo hubiera caminado mucho sentía fatiga yo sentía poco a poco entre como cuando mis vistas entraron como cuando un televisor borroso coge así poco a poco la audición de ambos oídos el sonido de los oídos al momento también todo completo todo al instante el corazón me palpitaba duro o sea rápido rapidísimo entonces fue los oídos la audición de los oídos el pálpito del corazón que es sin fuerzas en el cuerpo y la visión cuando todas esas cosas se encontraron la visión poco a poco fue llegó en una oscuridad yo no vi nada llegué esos ojos míos veían todo oscuro todo en una oscuridad única de repente yo sentí que mi alma y mi espíritu se desprendió de mi cuerpo fui a dar a un túnel grande oscuro yo llegué allá y me veía mis ojos como mi alma mi espíritu yo miraba para el lado derecho miraba para el lado izquierdo yo dije si yo aquí me voy a morir esto es la muerte yo sentía dije si me voy a morir entonces escuchaba yo no me hablaban por voz sino como por telepatía que me apurara que eligiera cual de los de las tres puertas es que en ese túnel había como tres puerticas y que eligiera cual de ellos tenía que quería yo irme derecha yo miré derecha a izquierda dije no y había al frente un túnelcito con una nube blanca yo dije si me voy a morir que sea en ese túnel yo me voy ahí porque ahí está Dios yo sentía eso y que eligiera rápido rápido porque es que como como yo sentía como que hay más como si fueran a llegar más personas también como si llegaban más de turno como rápido entonces yo luchaba yo me hacía como para atrás yo decía no esperen esperen yo en mi agonía ya le dije Dios mío Dios mío y entonces yo me acordé en ese instante de la virgencita de Carmen porque desde niña me ha gustado la imagen de ella porque el cariño que ella transmite con su niño alzado entonces yo llegué y dije no Dios mío yo no me quiero morir ayúdame por mis niños yo no los quiero dejar pequeñitos yo no los quiero dejar así yo lloraba ya en ese túnel entonces en mi pensamiento yo me acordé de la virgencita de Carmen te dije en mi voz alta pidiendo ayuda le dije virgencita del Carmen ayúdame yo no me quiero morir por mis niños en ese instante sentí unas manos grandes sentí que eran grandes negras pesadas me tocaron mi pecho con una gran fuerza sentí esa energía de esas manos sentí algo tan diferente algo tan tan especial y como tan extraño único yo digo yo digo que tal vez fue la virgencita del Carmen que que me me dio la oportunidad porque en el instante que yo lo empuqué le dije ayúdame yo no me quiero morir por mis niños por favor me empujo con esas manos llenas de energía pero durísimo a una velocidad única sal salí de ese túnel y sentí que llegué y me metí a mi cuerpo sentí mi alma mi espíritu llegar ahí pero créame que desprenderse del cuerpo y volver al cuerpo se siente un dolor intenso un dolor que no se puede comparar con nada de aquí de este mundo al llegar ahí que sentí que estaba ahí en que ya llegué ahí a mi cuerpo y mi cuñada estaba al frente mío con las enfermeras yo lo único que le alcancé a decir en mi medio de mis palabras porque no podía hablar bien yo les dije agua agua no sé por qué no sé por qué me nació decir de mí que agua ellas me alcanzaron en un pocillo ellas una pocillada de agua poco a poco como fui tomando agua al llegar a la mitad del medio pocillado ya me sentí bien yo dije ya estoy bien mi alma mi cuerpo y mi ser en ese instante no tuve el valor de decirle a esas enfermeras ni a mi cuñada la experiencia que tuve porque me daba no me estaba segura y no ellas me van a tildar que estoy loca o porque estaba como en un en un momento de delirio no no tuve el valor pero me lo guardé para mí pero yo lloré en mí y en mi pensamiento callada le dije a mi virgencita y a Dios que le daba gracias por permitirme volver por estar junto a mis tres niños porque eran pequeños y que ellas me necesitaban yo entré en mí lloraba y decía gracias virgencita mía gracias virgen del Carmen porque esto es como volver a nacer esto es volver a la vida desde ahí mi vida comenzó tuvo un un cambio muy terrible para bien yo digo espiritualmente mi vida cambió desde ese entonces para mí mi virgencita del Carmen es mi ángel es mi santa preferida al igual que mi Dios por permitirme llegar de nuevo a este mundo y poder volver aquí con mis seres queridos para mí fue maravilloso fue terrible pero a la vez maravilloso porque es un testimonio y es es un regalo de Dios y un regalo de vida ese fue el último el último la última experiencia una historia realmente muy fuerte conmovedora realmente me llega muchísimo al corazón quisiera preguntarle a Mary si usted también ha tenido experiencias después de esto ha vuelto a vivir algo similar muchas personas después de la CCM de los encuentros cercanos con la muerte desarrollan diferentes habilidades algunos les llaman precognición otros también hablan de la posibilidad que ellos tienen de ver espíritus o almas otros simplemente dicen que ya no le tienen miedo a la muerte a usted le ha pasado algo más usted ha visto algo más en su vida Mary ya con el pasar de los meses de demás el diagnóstico de la niña no era muy alentador según los médicos ella iba a a tener un tiempo limitado porque su salud no lo daba como para seguir viviendo como mucho tiempo la niña ella era acostadita en un coche ella no caminaba no hablaba no le permitía pues todo eso por su condición bueno empieza con mis sueños hubo una semana que yo me soñé que la niña iba a morir y entraban todos los días mire de lunes a viernes soñaba como la niña falleció como era su relación como la veía en su ataúd como como la veía vestida yo le dije a mi marido le dije mire la niña se va a morir yo llevo una semana soñándome esto mire esto y esto con la niña él se sorprendía dijo él como que no la crea pero le dije mire yo llevo una semana soñándome esto con la niña yo tengo un presentimiento que la niña se va a morir yo sé que la niña se va a morir yo lo siento porque es que mis sueños están así mi Dios me lo ha permitido y mire me ha dicho que la niña se va a morir yo no puedo hacer nada por evitarlo no puedo hacer nada y si como al mes la niña se me enfermó y en mis brazos la vi agonizar y después cuando por el seperio de ella literal yo vi claramente como fue con mis sueños todo sucedió así toda como la veía en mis sueñitos vestida de blanco y todo es algo inexplicable pero bueno esa fue fue una premonición dada entre otras muchas pero yo le voy a contar las más importantes y bueno ya estamos llegando al final de este podcast de cruz escribiente de verdad me siento muy honrado de que Mary esté aquí me llena de emoción escuchar esta historia de verdad estaba con mi esposa Tania y nos sentimos un poco nostálgicos y por lo que viviste Mary me siento muy 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 emocionado quisiera decir esto gracias por estar en cruz escribiente Mary gracias por por acompañarnos por compartir tu historia sé que es dura y sé que todos los oyentes de verdad van a estar también agradecidos por por lo que nos narras y la vida sigue adelante Mary muchas gracias por estar en cruz escribiente antes de eso les pido el favor de que si les ha gustado esta historia antes de que nos despidamos de Mary ustedes nos den like like ya mismo a este audio a este programa y también nos comenten aquí abajo si les ha gustado si quieren más historias de experiencias cercanas a la muerte y desde donde nos están escribiendo simplemente desde donde nos están escuchando perdón desde donde nos escuchan realmente que conmovido aquí mientras escuchaba la historia de Mary Mary muchas gracias por estar con nosotros igualmente le agradezco de todo corazón me siento muy honrada me siento muy feliz y a la vez agradecida de que ustedes me hubieran escuchado en especial don Esteban y su esposa esto para mí es muy maravilloso y eso que esto es lo más específico para lo más esencial que de pronto necesite don Esteban porque uff a lo largo de la trayectoria del camino de esa fecha a la actual hay mucho que contar quedo pendiente los sueños premonitorios quedo pendiente tantas cositas tantas cosas que van de una cosa con la otra espiritualmente me parece en mi modo de sentir en mi modo de pensar debido al cambio que tuve y me da a entender y a expresar también a los demás y a las personas que Dios existe que Dios existe tanto como la Virgen del Carmen como seres del más allá como los seres de luz como digo yo los seres los seres angelicales como toda persona que está tan devota a un santo eso también es milagro no solamente la Virgen del Carmen pienso yo que si al Señor de Buga al Señor al Divino Niño a la Virgen de Guadalupe a tantas tantos y tantos santos que hay que también han hecho milagros es muy maravilloso si y yo digo que cuando viajamos a ese plano ya que cuando nos encontremos allá en el túnel con Dios a rendir cuentas allá vamos todos de una u otra manera yo creo que en su diferente situación para cada persona no sé yo pienso así pero sí muy maravilloso muy especial queda pendiente los sueños premonitorios don Esteban pero ahí vamos ahí vamos y en cuanto pueda pues que su merced quiera escucharlos pues me envía un audio a ver vale entonces les agradezco que pasen buena tarde un abrazo y que esté muy bien bendiciones para todos bueno llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente para mí ha sido un honor que Mary Orjuela esté con nosotros que nos haya narrado que nos haya contado lo que vivió realmente no es fácil contar las cosas realmente no es fácil narrar a los demás lo que uno vivió alguna vez quiero narrarles también a ustedes rápidamente una historia una historia corta que tiene que ver con eso que tiene que ver con la posibilidad que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a dificultades a las cosas más terribles y a sobreponernos y aprender como Mary lo ha hecho y aprender y seguir adelante porque es lo que tenemos que hacer seguir adelante no mirar hacia atrás a veces mirar hacia atrás sí pero con amor con cariño las cosas feas que nos pasaron están ahí atrás y nos enseñaron y nos enseñaron y tenemos que perdonarnos tenemos que perdonar y tenemos que que aprender y esta historia recuerdo hace mucho tiempo la leí cuando estaba en el colegio cuando era un niño y nos ponían a leer leyendas sobre Sudamérica es una historia que recordé muchísimo escuchando el testimonio de Mary y comienza así en el antiplano de los Andes largo 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 donde hoy está Bolivia y Perú allí en esas planicies en donde están las antiguas construcciones ciclópeas por ejemplo de Teotihuacán y en donde está la fabulosa puerta de Aramumuru que se dice lleva otra dimensión ahí vivía una alpaca una alpaca con su mamá estaban todas en su manada caminaban entre las estepas comían del prado bebían agua de los pozos la alpaca pequeña empezó a caminar y a caminar y a caminar y le preguntó a su madre mamá ¿quién creó la tierra? ¿quién creó las montañas? ¿quién creó el sol? ¿Dios? ¿alguien lo creó? pequeña llama le dijo la mamá ¿alguien creó todo lo que caminas? ¿alguien le dio sentido a todo lo que ves? ¿alguien hizo las plantas? ¿y nos hizo también a nosotros? la alpaca empezó a saltar y a saltar de un lado para otro con sus patitas chiquitas y empezó a correr y subió a una piedra y luego bajó y siguió comiendo y comiendo y comiendo de la hierba y de repente cuando cruzó al lado de un arbusto grande sintió que algo le dañaba la piel era un arbusto lleno de espinas le cortó la piel le cortó la piel de lado a lado y entonces empezó a salir sangre y la lana que tenía se desgarró y quedó allí entre las ramas quedó allí amarrado entre los chamizos ahí entre las espinas de aquel arbusto la llamita gritó ¡ay! de dolor la mamá salió corriendo rápidamente y lamió las heridas la llama empezó a llorar y a llorar y a llorar y le dijo mamá ¿por qué si Dios hizo cosas tan bonitas como el sol como las estrellas como la luna ¿por qué hizo estas plantas tan terribles y por qué me producen dolor ¿por qué me ha hecho daño es que Dios es malvado es que me quiere ver sufrir la mamá le dijo no te preocupes vas a estar bien pasaron las noches y pasaron los días y la herida de la pequeña llama se curó y volvió a salirle lana allí donde había quedado aquel raspón de aquellas espinas y una tarde cuando la brisa corría muy fuerte y el sol se levantaba arriba brillante la pequeña alpaca notó que había algo extraño en la cima de unos árboles era el nido de un ave y luego vio otro otro nido de otro pájaro estaba allí entre las ramas y habían pichoncitos había allí pequeñas aves bebés aves bebés y de repente se dio cuenta que el nido estaba hecho de una fibra muy extraña la fibra era su propia lana las aves la habían tomado del arbusto que le había rasgado gran parte de su cuerpo y ahora allí surgía vida su pelo muerto su pelo muerto se había transformado en un nido impresionante un nido hermoso donde esos bebés pájaro donde esos pichones se protegían del frío y entonces se dio cuenta que todo sucede por una razón que los dolores de la vida también pueden de alguna manera enseñarnos y ella se dio cuenta que todos estamos conectados todos ustedes Mary que nos ha contado su historia y yo estamos conectados en la vida todos todos hemos vivido sucesos terribles dolorosos todos pero de eso hemos aprendido y hemos salido adelante y ese es mi mensaje ese es el mensaje que les quiero dejar a todos ustedes a veces pensamos que el mundo es injusto y si es injusto claro que lo es pero asimismo tenemos la posibilidad de cambiarlo usted está aquí para hacer lo que quiera usted puede hacer lo que quiera menos hacerle daño a otras personas estamos aquí para hacer lo que quiera seamos viejos o jóvenes podemos hacer el día de mañana lo que queramos eso lo podemos hacer y le quiero decir a ustedes hagan el bien a las personas busque ame luche busque ame consiga cosas buenas a usted le doy toda mi buena energía y viva al límite porque lo único que nos queda en el futuro son los recuerdos de las cosas bonitas que hemos hecho yo los invito vamos a hacer pronto viajes quiero ir a Egipto quiero ir al camino de Santiago quiero ver la esfinge quiero estar allí viendo la esfinge en medio del desierto quiero entrar a las pirámides de Egipto quiero ir a la ribera maya quiero viajar con el mundo a lugares que yo no conozco todavía no los conozco y eso lo vamos a anunciar en mis redes sociales soy arroba crucescribiente ahí me pueden seguir en x que antes era twitter en instagram ahí me pueden seguir en instagram soy arroba crucescribiente en facebook soy crucescribiente ahí estoy publicando toda la información si les gustan estos podcasts les pido el favor de que nos den like si quieren contar su historia simplemente escríbanme a mi correo que es aecruzn arroba yahoo punto es o ahí a mis redes sociales y ustedes pueden ser los protagonistas del siguiente podcast de la siguiente historia y bueno no me queda nada más que decirles que también tengo libros hay un libro que se llama vida después de la muerte donde tengo relatos de personas que han estado ahí en esa frontera también tengo un libro que se llama libro negro de la brujería en colombia otro que se llama expedientes x colombia hay varios libros que ustedes pueden buscar y también tengo otro que se llama los monstruos en colombia si existen si ustedes son colombianos lo consideran en cualquier librería y espero que les gusten también tenemos muchos otros podcasts sobre vida después de la muerte los invito a que los escuchen y no siendo más quiero decirles que ustedes estén donde estén trabajando duro luchando ustedes estén donde estén les dejo un mensaje pero de verdad de todo corazón porque yo le quiero decir a usted a usted que en este momento me oye que yo a usted de verdad de todo corazón lo quiero mucho a usted a usted